Hola, Ramón Martín, saludaros y os enseña y os enseñaré ahora un tipo de información que me la soléis pedir para los contenidos que es sobre dónde adquirir semillas o plantas exóticas raras pero en resumidas cuentas es sobre adenio no ampliaré sobre otras cosas, otras plantas más raras aún o raras en definitiva es decir, direcciones sobre las plantas de adenio en la Unión Europea y en Taiwán, Tailandia, etc. pero pensar que no vendo nada de esto debido a los problemas de aranceles y demás cosas ahora se levanta el sol, tenemos un día estupendo y os deseo a todos la fortaleza y la longevidad bueno, el trabajo que haré ahora será el de exponeros sin ánimo de nada porque yo no vendo ni plantas, ni salvo alguna rara excepción pero en general yo no suelo vender solamente es para que aquellas personas que me han pedido contenidos pues les vaya más fácil verás, voy a bajar lentamente sus caudets y vamos ahora a por el trabajo que es, que veáis aquí estas direcciones a ver dónde las tengo aquí vamos a ver uy, perdón vamos a ver aquí las tenemos la primera Unión Europea dentro de la Unión Europea tenemos en importancia en importancia porque me han servido a mí no las aconsejo porque sí me han servido a mí y son muy buenas esta aquí la estáis viendo Capten etcétera después tengo la otra también me han servido muy bien son plantas raras y por último esta otra esta otra es en Madeira y bajo tutela francesa o sea que estamos en las mismas estamos en la Unión Europea para que veáis que también hay alguna persona es esta que os pongo aquí fijaros este señor se llama Salín vive en Inglaterra y esta es su dirección particular evidentemente si os dirigís ahí bueno, tiene semillas, insectos, plantas si os dirigís a él veis que os indico ahí hay que darse a conocer ¿por qué? pues porque si no él no os atenderá así que lo mejor que podéis hacer es decir que vais de parte de Ramón Martín que os envíe al catálogo último que tenga y entonces os atenderá si vais de mi parte porque no sé qué hace que si os dirigís sin una referencia pues no vamos que no os hace ni caso en absoluto ahora vamos a ver qué pasa dentro o sea fuera de la Unión Europea tenemos una dirección electrónica que es esta veis Rinoa punto ch y tal esta es de Taiwán este señor antes respondía al nombre de señor Kuo pero ha debido de hacer algún tipo de asociación con Rinoa y se está convirtiendo en un proveedor excelente de Taiwán su dirección electrónica como página web es Orient Adenium Online Shop ahí está vaya se me ha desenfocado bueno fijaros ahora aquí tenemos otra que esta es Sianademium.com esta es de Tailandia tiene en su página web unos buenos consejos contra enfermedades y demás es muy buena pero hay que es un mínimo de plantas que te envía no así de semillas o igual te ponen algún tope pero yo en plantas tuve que importar 30 plantas te dan el Cito del Cites bueno todo pero es carito muy carito muy carito y ahora ya no es buena época en septiembre de hacer envíos que valga bueno pues ahí habéis tenido una buena información decía que esas direcciones que os di que ponía antes Baobat punto com que os decía que era el de madeira le llaman Le Jardin Naturel está en la isla Reunión como ya os digo y vende unas plantas exóticas así como semillas por ejemplo te vende Adenion Somalense una selección de Obesum roja blanca etcétera también Multiflorum Arabicum y Esguacicum Esguacicum dan consejos sobre el cultivo etcétera en su página web muy buena La otra página la exótica que estaba en el medio nos vende Obesum Arabicum Boek Mianum Crispum Oleifolium Socotranum y Somalense Bueno en la página web también te da sus maneras y formas de cultivo esta también os digo que es muy buena para encontrar esas rarezas que todos buscáis luego en la última que es aquella en la última la primera que os daba de todos que es la de Capten esta parte de tener varias adenium tiene la esguacicum muy interesante para recoger o tener esta planta después también os podéis dirigir a otra página que es adeniums india que yo dejé de visitarla porque no exportaba a España pero es muy muy interesante su web por los consejos que da también podéis comprar es evidente que podéis comprar en Amazon y en eBay bueno con eso yo creo que habéis tenido una muy buena información luego más adelante haré otra información información sobre trámites aduaneros que ahí es donde está el problema el importar estas plantas ahora salen muy muy caras bueno si alguno tiene alguna cosa alguna pregunta que me lo diga me lo diga ya lo sabéis salud a todos eso lo diga ictions con las thì Gracias por ver el video.